Hola, me llamo Javi T Me llamo Nick Soy AJ Y soy B-Rack Bueno, en cierta forma a ustedes les ha sorprendido lo que ha sucedido acá afuera La gente, es común que venga tanta gente a gritar por ustedes Es excitante, es increíble, es loco, adoro a las chicas locas ¿Pero ellos han pasado algún momento crítico en el que puedan haberse sentido afectados físicamente? No, pero quisimos hacer amigos, la policía no nos dejó salir del hotel, ustedes entienden ¿Y tienen novias, por ejemplo, cómo se las arreglan con ellas? Tenemos cita, nada serio porque viajamos mucho, nunca estamos demasiado en los lugares ¿Cómo ellos pretenden hacer, cuál es la diferencia que marca con estos otros tipos de grupos que subieron muy rápido y cayeron? ¿En qué ven ellos la diferencia musicalmente hablando? La principal diferencia es que son grupos armados Nosotros nos conocemos y el grupo no depende de una persona Somos una contribución, lo hacemos bien y respetamos la música Hemos estado afiatados toda nuestra carrera ¿Hay conflicto entre ellos? ¿Cuál es el más mañoso, el más conflictivo, el más peleador? Tenemos discusiones, pero somos como cinco hermanos A veces nos sentimos mal Pero ahí es cuando nos apoyamos ¿En qué medida creen ellos que el look ha favorecido su éxito en las adolescentes? No es algo que nos preocupe Somos cinco chicos normales Creo que las fans prefieren alguien rubio o moreno Es gusto de ellos Nosotros vemos la música Ahora aquí en Latinoamérica han entrado bastante a fondo ¿La presentación que quieren hacer hoy día en la noche? ¿En qué medida piensan que les va a favorecer en su expansión aún mayor en este mercado? Es algo que yo he hablado con los muchachos Mi madre es puertorriqueña Por ello sé que es un buen mercado Incluso tratamos de grabar varios temas en español Es por eso que pensamos que lo de hoy será un gran paso ¿Les ha agotado la fama en algún momento? Estamos agradecidos Sabemos que es un trabajo duro y sacrificado La agenda está llena Estamos física y mentalmente agotados Pero amamos la música y como esto se da Es trabajo Ahora sí, lo han hecho cantar bastante Pero si nos pueden hacer una pequeña armonización para invitar a la gente ¿Ahí? Uno, dos, tres Nunca te haré llorar Nunca te haré engañar Prefiero morir que vivir sin ti Te haré mi ser Siempre seré fiel Gran calidad musical que permanecerá y se notará hoy día en la Quinta Vergara Esta noche usted disfrute de los Baxter's Boys Abandonado Así que vamos a hacer una com bizzo Es lo que amamos